está circulando Acuaprados amigos Recuerden el servicio de embotellamiento de agua de nuestros amigos de Acuaprados que están en el centro comercial Galerías, Galerías Prados del Este, no tiene pérdida y si quieren conversar con ellos, preguntarles lo que necesiten en su Instagram con cuacua-prados tan limpia y pura como un cristal. Bueno, la señorita Erika, mujer, ¿qué tal? ¿Cómo estuvieron esos carnavales tuyos? Después de que nos dejaste con esa intriga de lo que te ibas a disfrazar, ¿cómo te fue con tu disfraz mujer en carnavales? Bueno, no me disfrazé, Mingo, pero sí, llamé a mi mamá y a mi papá para contarles, porque por supuesto le despertaste y la conocí a ambos y quedaron con... bueno, hija, ¿de qué ibas a disfrazarte? Por fin, hija, ¿de qué te ibas a disfrazarte? Por favor, ¿de qué ibas a disfrazarte? Pues no me disfrazé, hombre, y me quedé en mi casa tranquila. ¿Tranquila? Salvo el domingo que estuve reunida con amigos muy queridos, pues el carnaval hay que quedarse en la casa. Eso es chévere, reunirse con amigos queridos de vez en cuando y de cuando en vez, eso es bien chévere. Eso es importante. Toma un vinito, una picadita. Pero todo por contribución. Por supuesto, cada quien lleva lo suyo. Todo por contribución. Entonces, salvo... ¿Y tenías agua ese día? El agua la pusieron, el servicio, sí hubo. Ah, pero mujer... ¿Se recuperó? No, yo estaba... Pero estábamos hablando de que normalmente en carnavales no lo dejan sin agua. Bueno, pues hubo... ¿Hubo agua? Sí, hubo agua, incluso hasta el lunes de carnaval, que es rarísimo. En la zona donde yo vivo, el ciclo es mucho más corto y los domingos en la tarde ya hasta ahí llegamos. Además, acuérdate que primero hay que esperar a que se recuperen los tanques. Claro, esto es el proceso. Y el agua a lo mejor llega el jueves en la noche, pero mientras logran recuperar los tanques, pues empezamos a tener agua, algo así como que el viernes en la noche. La gente se sigue quejando también, no solamente de eso que tú estás describiendo, sino de la calidad del agua que está llegando. Ah, no, claro. Listo, marrón, no sé, ya. La ropa blanca ahora es curtida. Es impresionante. Sí, 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 es así. Es impresionante. Pero mira, no te pregunté por tu carnaval, pero bueno, después me contarás. Pero fíjate que esto que te comentaba tu vecina, lo rescato, es un trabajo que publica el país de España. Echa ese cuento. Y dice, no son periodistas, son avatares. El chavismo impulsa propaganda hecha con inteligencia artificial. Entonces, en el sumario dice, falsos reportajes sobre las mejoras económicas en Venezuela, conducidas por perfiles hechos por computadora, han comenzado a circular como publicidad en YouTube. Y el trabajo está escrito por Flor Antonia Singer. Y ella arranca diciendo que un rubio introduce un reportaje para House of News en español, un supuesto noticiario en inglés en el que se intenta demostrar que la economía de Venezuela no está tan destruida porque la ocupación hotelera para el próximo azueto de carnaval ya estaría copada por venezolanos ansiosos por gastar dinero en las playas caribeñas. En otro video, un presentador negro muestra las ganancias que generó la serie del Caribe. Celebrada hace una semana en Caracas, donde más o menos 10 millones de dólares en boletos para ver los partidos de béisbol, 7 millones de dólares en comida comprada por los aficionados. Datos que sorprenden cuando el gobierno ni siquiera ha precisado cuánto costó terminar en tiempo récord esos estadios. Y por ahí sigue. Ese muchacha que escribe, creo que es hija de mi gran amigo David Singer. Yo la asesoré en una oportunidad con relación a la tesis de grado y cuando estaba estudiando periodismo florantano. Bueno, pero imagínate, entonces aparece... ¿Puedo contactar para que nos eche el cuento? No, sobre todo para que estemos alerta, ¿no? David Singer siempre ve el programa, por cierto, un gran odontólogo brillante. Estuvo aquí mucho tiempo y ya se fue. Pero debemos estar alerta, Mingo, porque imagínate tú, claro... Pero a eso súmale a los periodistas que sí son de carne y hueso, que están en nómina del régimen, que están también en la misma onda de estos robots. Claro, entonces imagínate la hegemonía comunitaria. Claro. En el trabajo, por supuesto, entrevistan a un experto que dice que solo quien tenga como mucha habilidad pudiera detectar que se trata de estos perfiles. Parece que hay gente que vende el rostro y entonces después sincronizan el discurso. Por supuesto, en todos los idiomas, sincronizan el discurso. No, 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 esa tecnología es, pero... Pero por qué no utiliza... Brutal, brutal, como dicen los chambos de ahorita. Esa palabra no pega contigo. No, no, pero la digo con toda la mala intención. Es brutal, es brutal. Pero, Mingo, importante porque imagínate tú poner la tecnología precisamente para eso que comenta tu vecina, cambiar un poco esa percepción que se tiene sobre Venezuela, seguir apoyando esta tesis de que Venezuela se arregló. Y bueno, tal vez será intentar que vengan inversionistas extranjeros, podría ser. Lo que sí no son robots son las bandas que están operando en Maracaibo, Estado Zulia, y en algunas ciudades de Sucre, ¿no? Allí acribillaron gente, se bajaron de unas lanchas con armas largas y con... Pero vamos a comenzar con el caso de lo que ocurrió en Zulia, que circularon los videos... Y después en Sucre. Y después lo que ocurrió en Sucre. Vamos, ok. Porque ya en el estado Zulia están buscando con carteles, ofreciendo recompensa, porque ya tienen identificado a dos de los delincuentes que perpetraron estos atentados contra estos comercios. Se supone, dicen algunas autoridades, que estos son técnicas de extorsión, ¿no? Y de hecho, ahí recordamos un poco lo que ha publicado el Observatorio Venezolano de Violencia. Una carnicería. ¿Cómo ha venido? Pero es que esto ha venido ocurriendo desde el 2020, según el... Tierra de nadie allí. Sí. Pero acuérdate que incluso ha habido más de 15 casos que ellos tienen reportados con granadas. Incluso, acuérdate que hubo uno contra la corte, el Palacio de Justicia de allá, donde atacaron con granadas. Y esto ha venido ocurriendo desde 2021 a 2022. Estos 15 atentados a los cuales se les suma estos que ocurrieron el sábado. Porque había cámaras de seguridad, pues. Claro. Entonces, por eso captan a los atacantes, ¿no? Los atacantes pertenecen a las bandas del Gigi y el Caracas. Atacaron un local que se llama Tuk Finca Express y otro que se llama... Está en la urbanización La Paz. Sí. Samba. Lo cierto es que murió, murió uno de las personas heridas. Pero hay policías que fueron los que filtraron los videos. Seis policías que detuvieron, Mingo. Detuvieron a seis policías por haber filtrado los videos. ¿Pero por qué? Porque, bueno, me imagino que será en esa nueva necesidad que tenemos todos los ciudadanos de ser los primeros en dar a conocer a través de las redes sociales las cosas que están ocurriendo. Lo cierto es que ellos filtraron las imágenes y, pues, son los primeros detenidos en cuanto a estos casos que ocurrieron en el local. Sobre todo lo que ocurrió, difundieron el video del local Samba. Sí. Que uno de los jóvenes que murió allí, los familiares no han recibido ninguna notificación de nada, de ninguna autoridad, de nada, de ninguna índole. No, y están esperando, por supuesto, algún tipo de... Están esperando justicia. Y hay uno de los vigilantes, hay un total de ocho heridos. El muerto muere el carnicero que se llamaba Luis Enrique Castilla, que es a quien los familiares piden, bueno, quieren información, quieren saber y que haya justicia. Más allá de estos carteles de recompensa, de estos carteles de se busca en los que ofrecen recompensa. Y hubo un total de ocho heridos. Y uno de los heridos, incluso, que es el vigilante, pierde el riñón. Sí. Es decir, estos casos hay que... Estos ataques hay que... Se habían detenido y volvieron, que es lo que están diciendo la gente que vive por allí, pues, ¿no? Claro. Pero son las vacunas que piden. Ahora, ¿es similar al caso de Sucre? Oye, lo de Sucre también es terrible porque estaban el... era como de lunes de carnaval hacia el martes de carnaval. Estaban celebrando en un centro hípico, estaban celebrando, bueno, las fiestas de carnaval. El morro. En el morro, parece, según testigos, una embarcación llega con unos señores vestidos de negro y encapuchados, disparan a un transformador para dejar... Cortan la luz. Para dejar el sitio sin luz. Comienzan a disparar. Parece que iban muy bien armados. Comienzan a disparar. Esto era pasada a las doce de la noche. Y, bueno, hubo cuatro muertos en el lugar. Estamos hablando de incluso... Pero la tragedia se prolongó porque creo que estaban llevando a los heridos en una camioneta que se desbarrancó por otro... Es que, mingo, es que... Entonces fue un desastre aquello. Pero tú estás viendo... Pero tú estás escuchando los casos. Iba para el hospital de Río Caribe, por cierto. Sí. La camioneta que trasladaba a los heridos... Porque en el sitio murieron cuatro personas. Un muchacho de 25 años, una señora de 57, un señor de 36 y un señor de 75. Quedan tres heridos que van a trasladarlos al hospital de Río Caribe. Todo esto es en Sucre. Y, pues, la camioneta se va por un barranco. Se va por un barranco. El conductor salió ileso, pero los heridos llegaron... ¿Tuviste cómo quedó la camioneta? Sí, destruida. Es que está en todas las imágenes. Esto es un poco el carnaval. Barquisimeto también terminó con un saldo... Es noticia. ¿Sí? Porque en la celebración del carnaval en Barquisimeto parece que hubo unos enfrentamientos y se... Es que es la beventina, mujer. ¿Tú te acuerdas cuando Tachón nos decía que la gente toma todos los días? Sí, vale. Y caña, y caña, y caña, y caña, y caña, caña, pareja. Entonces, en cualquier lugar, en cualquier esquina hay una venta de licores. Y la gente pierde el control. Y cualquier persona, yo creo que ya no piden, así sea un niñito, que lo mandan a comprar caña. O sea, no hay autoridad que ponga orden en eso, Ale. Bueno, lo cierto es que allí hubo una pelea entre todos los que estaban celebrando el carnaval allí en Barquisimeto y terminó a botellazos. Dicen algunos portales que eran botellas de plástico. Pero bueno. Claro, y tú ves los noticiarios en el Canal 8 y no sacan ni nada de esto que estamos diciendo. Todo es una maravilla, pues, ¿no? Yo sé, los estados más concurridos. Sí. ¿Qué fueron? Falcón, Varga, Carabobo también, aquí las costas de Carabobo. Yo me imagino que también Anzuate y Aragua. Y Aragua, todos los destinos de playa estuvieron, las ferias del sol creo que hubo que suspenderlas por lluvia allá en Mérida. Ajá. Parece que es así. El clima ha estado... Y en Sucre, después de esta tragedia que ocurrió en el centro hípico del Morro, pues, también suspendieron las festividades del martes de carnaval, precisamente por el luto, ¿no? Pero también hay más información, Mingo, en cuanto a unas aerolíneas que quieren... Al Curazao, pero eso es para Curazao, mujer. Sí, bueno, pero que quieren restablecer, quieren restablecerlo, ¿te imaginas? Ahí sí es verdad que el carnaval, hay mucha gente que en carnaval y en los azuetos se iba para Aruba, Curazao, todas estas islas que están muy cerca de Venezuela. Y también se habla, se menciona que probablemente la aerolínea estelar reabra sus vuelos, restaure sus vuelos hacia Chile, pero haciendo una escala, una pequeña escala. Yo estoy impresionado viendo el Canal 8, porque es toda propaganda, más de mil personas visitan los ríos de Guarenas, ¿no? Entonces tú ves a la gente allí, y ese es el noticiario, eso es lo que informa. Todo es maquillaje, todo es pan y circo, todo es... Bueno, tendríamos que ver las estadísticas, a ver, de verdad, cuánta gente se movilizó. No vamos a tener esos números oficiales. No, ahorita no, no, oficiales. Esos números van a ser, olvídalo que los números oficiales no los vamos a tener, pero bueno, es probable que haya habido un poquito más de movilización. Lo cierto es que comentaban que en algunas playas, en los toldos, para alquilar los toldos, iban entre 7 y 10 dólares, comer costaba 40 dólares. Para comerte un pescadito o un champochito. Para comerte un, sí, 40 dólares el pescadito con la ensalada y el tostón. Para la gente que está pasando roncha, ¿cuánto es? Aquí siguen 6.5 millones de venezolanos en desnutrición. Por eso. Por ejemplo. Entonces, por supuesto, habrá quien, no dudo, que haya quien haya, quien hizo su esfuerzo por ir a disfrutar el carnaval y a lo mejor hizo un día de playa, pero, pero, mingo, 40 dólares en la comida en la playa. Pero la comisión de primaria promete financiamiento de campaña con equidad y sin ventajismo. Es verdad. Muy bien, pero, ¿por qué no explican de dónde sale el dinero? ¿Por qué no explican de dónde sale el dinero que financia todo ese proceso de primaria? ¿Qué significa que van a prometer financiamiento de la campaña con equidad y sin ventajismo? ¿Qué significa eso, señores de la comisión de primaria? Bueno, que le van a repartir a todos los espacios. No sé, serán los medios de comunicación de la hegemonía, ¿no? Claro. Van a repartir, de repente, los minutos, para que todos tengan la misma cantidad de tiempo, para explicar sus... Unión Radio, todos son los mismos. Bueno, y así explican, así explican cómo... Y financiamiento, mujer. Sí, sí. Es decir, que cada partido va a tener la posibilidad de hacer su propaganda. Les pidieron una cuota a cada partido que quiera participar. Pero es que quien reparte las cuotas es el Consejo Nacional Electoral, mujer. Por eso la solicitud de... O sea, no estaban evaluando para constituir una mesa técnica con el apoyo del CNE. A lo mejor, entonces, todo esto viene con repartir... Oye, qué ingenuo yo, discúlpanme. No, 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 digo. A lo mejor, bueno, de alguna parte sale el dinero. Alguien me mandó... Sí, no, porque los venezolanos en el exterior van a mandar remesas para que ellos voten, por ejemplo. Oye, eso es importante para algunos candidatos. La participación de los venezolanos en el exterior, que sigue en aumento, no se detiene. Por ahí había una información, Mingo, en cuanto a Estados Unidos, que piensa poner algunas normas adicionales para evitar frenar un poco las migraciones. Y hay otra información, que Estados Unidos concedió la extradición de Toledo, del expresidente peruano. Mira, mujer, y estamos de últimos en Internet. Bueno, pero acuérdate que nosotros siempre estamos de últimos en los peores rankings. Estamos ocupando... A lo mejor no estoy diciendo nada nuevo. No, no estamos tan de últimos porque estamos en el puesto 136 de 138 países con la peor conectividad. Con la peor conectividad. ¿Cómo hacemos, entonces? ¿Cómo hacen los estudiantes por Internet? ¿Cómo hacen su trabajo? Yo no sé cómo hacemos. Tenemos paciencia. ¿Sabes que en el Reino Unido están practicando la semana laboral de cuatro días? Ajá, me lo comentaste. Sí, y parece que es súper exitosa. La están exportando, la quieren exportar. Te preguntaba si el quinto día de trabajo era precisamente a distancia. No, señorita. No, solamente cuatro días laborales. Bueno, a lo mejor genera más empleo para esos tres días restantes. Contratan a la gente que para esos tres días restantes... Tú te imaginas que aquí decreten esos cuatro días, porque de hecho son así. Aquí tú tienes... La gente trabaja aquí, mujer. Sí. Yo te lo he dicho. Tú me lo has dicho. Tú tienes la tesis de que aquí estamos comenzando a trabajar de martes a jueves. Aquí no se trabaja los lunes y los viernes. Es verdad. Solamente de martes a jueves. Tienes toda la razón. Lo demás es fin de semana. Lo certificamos. Si lo sacamos a través del volumen de carros circulando por la autopista, pues es así. Los lunes el tráfico es muy suave. Los viernes también. Aquí se trabaja de martes a jueves. Mira, tenemos que correr, pero yo... No, tenemos que correr. Que haga un resumen de la guerra, mujer. Ay, no, terrible. Yo creo que el mundo está en guerra ya... Ay, mingo, terrible. La guerra y en Turquía, que hubo otra vez dos sismos. Y de nuevo muertos y de nuevo están buscando los rescatistas entre los escombros después de estos episodios que ocurrieron el sábado. Yo les pasé a ustedes un trabajo de cómo llevaron a Biden hasta... Lo vi, escondido. Todo escondido, todo escondido. Eso se supuso al final. Y se presentó en Kiev. Sí, aquí estoy. Aquí estoy. De hecho, bueno, ya todos están enfocados en eso. La petición ya importante que se acabe la guerra. El Papa Francisco también pidiendo... No, pero Putin. Pero Putin no. Pero Putin no. Putin está decidido esto, llevarlo hasta las últimas consecuencias. Porque creo que se está cumpliendo un año ya. Ya, el 24 de febrero va a ser un año de esta invasión de Rusia a Ucrania y de esta guerra. Putin, de hecho, en su discurso cargó contra las naciones de Occidente y dijo que mantendrá su invasión en Ucrania hasta el final. Sí. Dijo también que Rusia suspendió el tratado de desarme nuclear con Estados Unidos. Y sin embargo, bueno, en esta visita sorpresa que hizo Biden, aseguró que la OTAN está más fuerte que nunca. Dijo Biden que prometió que desde Varsovia que Ucrania nunca será una victoria para Rusia. Pero, bueno, nada. Sigue allí esa... Aquí tomo de Bloomberg que Estados Unidos está proporcionando a Ucrania una bomba guiada por GPS de largo alcance de largo alcance fabricada por Boeing, que es capaz de alcanzar objetivos a 45 millas de distancia. Imagínate. Ah, esta, no, Dios mío, no va a parar esta viaje. Tú estás escuchando, Julio, la interpretación de esto, los significados de esto. Claro, claro. Pero, este... Un año, amigo. Una bomba guiada por GPS. O sea, eso no se pela. No. No se pela, no puede pelar el objetivo. No, pero, bueno, eso es un poco lo que ocurrió durante estos días de carnaval. Vamos a ver qué nos dicen la... Qué dice toda la Cámara de Turismo y toda esta, ¿verdad? A ver qué tal. Y la de hoteles. Muy bien. ¿Cuál será el saldo después de estos días de carnaval? Y hoy, que es miércoles de ceniza. Hoy es miércoles de ceniza, ¿verdad, mujer? No lo hemos recordado. La gente, normalmente, la familia cristiana, acude a la iglesia para que le coloquen la cruz, donde el cura te dice, en polvo eres y en polvo te convertirás. Y comienza la cuaresma. Y comienza la cuaresma, que son 40 días para la llegada de la Semana Mayor, de la Semana Santa. Bueno. Y en cuaresma no se come carne. Por aquí no se come carne, por aquí tampoco. Bueno, hombre, pero es que aquí ya no se come carne desde hace rato. Ah, bueno. Porque cuánto cuesta un kilo de carne. Aquí estamos en cuaresma permanente. Eso de la iglesia ha cambiado mucho, ¿verdad? Un poco más flexible. La iglesia se ha puesto un poco más flexible con algunas cosas. ¿Tú te acuerdas cuando antes había que ir como tapándose con una mantilla? Así como con un velo. Las mujeres iban con velo. Yo recuerdo ser microscópica y pequeñita y mi mamá nos ponía... Un velo. Y no podían ir con falda, ¿no? O la falda no podía ser corta. La falda. Íbamos bien vestiditos. Pero se acabó la visita. Se acabó la visita, mujer. Y nuestra invitada, que debe estar por llegar, es la doctora Laura Lousa, para hablar de la situación de las ONG, entre otras cosas, con la doctora Lousa. Pero eso será en momentos porque vamos a máster. Enseguida regresamos por todos los medios. Con...